Muy buenas queridísimos alumnos, continuamos hablando del rasante. ¿Qué era este concepto, este gran olvidado como es el rasante? Decíamos en una de nuestras publicaciones anteriores que si nosotros cogíamos una sección de una viga, vamos a poner la viga por excelencia, la viga vía apoyada, con su ley de momentos, con un máximo de QL cuadrado partido por 8, si nos vamos a una sección como puede ser esta, y la representamos aquí, o aquí un poquito más grande, aquí tendríamos un momento, y al otro lado, a la otra cara de la sección, tendríamos un momento más un diferencial de momento. Será un poquito mayor ya que va creciendo. Aquí tendríamos un momento, y aquí un momento más diferencial de momento. ¿Qué tiene que ver este diferencial de momento? Bueno, si hacemos una distancia de tensiones, aquí tendríamos una compresión, igual que aquí tendríamos una compresión, debido al momento, y aquí tendríamos una tracción, y aquí tendríamos esa misma tracción debida a ese momento. Pero ese diferencial de momento me hace, por aquí, una diferencial de fuerza de compresión, y aquí una diferencial de fuerza de tracción. ¿Qué sucede? Que esta fuerza se elimina con esa, porque está en equilibrio, y esta de aquí se compensa con esta. Por lo tanto, lo que nos queda es una fuerza que por aquí arriba nos empuja para acá, y otra fuerza por aquí abajo que nos empuja para acá. ¿Qué sucede? Que esta sección lo que haría es girar, ¿vale? Provocaría un giro. ¿Para qué esa sección no gire? Aparece el cortante, para asegurar ese equilibrio. ¿Vale? Y para asegurar ese equilibrio decimos que por aquí, si esto va a girar así, pues nos aparecerá esta por aquí, y esta por aquí. ¿Vale? Genial, hasta aquí es donde nos aparece el cortante. ¿Pero qué sucede? Que si nosotros, ¿vale? Tenemos que soportar esa fuerza y cogemos otra rebanada, por ejemplo esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí, aquí nos queda esa diferencial de fuerza de la que hablamos, que es provocada por ese diferencial de momento. Por lo tanto, ¿vale? Por lo tanto, nos tiene que aparecer ese esfuerzo rasante. ¿Vale? Ese esfuerzo rasante. Si nosotros esa sección la dividimos en tres trozos, ¿vale? Una por aquí, otro por aquí, y otro por aquí, ¿vale? Es recordar que para que una estructura esté en equilibrio, todas sus secciones deben estar en equilibrio. Por lo tanto, si por aquí tenemos ese diferencial de fuerza, que es el que ponemos aquí, aquí nos debería dar a parecer un rasante en dirección contraria. ¿Vale? Un rasante en dirección contraria. Y por ello, ¿vale? Para que esta de aquí esté en equilibrio, si esta es la que absorbe el cortante que teníamos por aquí, ¿vale? Pum, pum. Esto giraría por lo que me aparecerá el rasante contrario. Por aquí, que equilibra este. Para que esto no gire así, lo que hago es poner el contrario a este por aquí. Y ese es el esfuerzo rasante. ¿Por qué se habla poquito de esto? Porque en secciones de acero o en secciones de hormigón, que es con lo que normalmente trabajamos en ingeniería, ¿vale? Se soportan bien. Dentro de la misma sección del hormigón, ¿vale? Se soporta bien. Pero en estructuras mixtas tenemos un problema. Tenemos el problema de que si nosotros tenemos la cabeza de hormigón por aquí, ¿vale? La cabeza de hormigón por aquí y por aquí el perfil laminado, ¿vale? Puede ser un IP, un HEB, ¿vale? Ya sabéis que el dibujo no es mi fuerte. Por esto he hecho esta auténtica basura de dibujo, pero bueno, lo arreglamos. Para eso se puede durar. Y el cortante nos cae justo en esa sección de separación de la cabeza de hormigón y el perfil laminado. ¿Cómo soportamos esos esfuerzos? Si no disponemos algo, ¿vale? Que nos lo soporte, podría haber un deslizamiento entre la cabeza de hormigón y el perfil de acero. Por eso disponemos de lo que se llaman conectores, ¿vale? Conectores o conectores que no son ni más ni menos, ¿vale? Que los tochos de acero que soportan esa tensión rasante. Es decir, tenemos que tener en cuenta y muy en cuenta este esfuerzo rasante siempre que trabajemos con secciones mixtas, ¿vale? En hormigón y en acero no es tan importante, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Espero que os haya sido muy útil este nuevo episodio de nuestro canal, ¿vale? Así que si queréis seguir formándoos con nuevos contenidos, ya sabéis, como siempre, que aquí abajo os he dejado acceso a el módulo cero de nuestro curso Estructuras desde cero. Totalmente gratis, simplemente apúntate, ¿vale? Haz clic en el enlace, déjanos tu email y te enviamos toda la información. A su vez, vas a encontrar acceso a alguna de nuestras masterclass gratuitas. Te espero dentro. Ah, por cierto, déjame todas las dudas y todos los comentarios y debatimos sobre el tema. A su vez, si quieres que hablemos de algo en concreto, propónmelo en los comentarios y lo tendré en cuenta para futuros vídeos. Un saludo, chicos. ¡Chao!